Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo traducir automáticamente las publicaciones de Facebook. Vamos para allá. Aquí estoy en una publicación que está en inglés. Lo único que hay que hacer para traducir los comentarios y todo eso, le damos clic a la opción de abajo del comentario que dice ver traducción y automáticamente se traduce al idioma que está registrado tu Facebook, en mi caso al español. Solo dándole clic a la opción donde dice ver traducción. Y así de fácil se traduce automáticamente las publicaciones y comentarios de Facebook. Espero que hayas entendido el video, que te haya gustado, que es lo más importante, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!